Vamos, vamos a irnos de extremo a extremo, los extremos se van a tocar. Señor presidente, muy buenos días. Y antes de iniciar mi intervención del día de hoy, Sandra Aguilar de A.E. Grupo Informativo, me uno. El lugar en el que más me he sentido cómoda, libre de poder expresar cualquier tipo de temas precisamente es aquí, en la mañanera con usted, señor presidente. Y bien, pues una de magistrados, nos vamos al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hace algún tiempo, inclusive el ex magistrado Arturo Saldívar había dicho que existía ya un foco rojo en el tema de corrupción precisamente en este lugar. Hoy es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de esta localidad, la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, quien hace una denuncia. Y esta denuncia ya es pública de los magistrados. Abelino Bravo Cacho, José Ramón Jiménez Gutiérrez, Horacio León Hernández. ¿Quiénes? Pues bueno, el tema es que han destituido al personal que contaba ya con nombramientos aprobados, abusando obviamente de estas personas en el tema de derechos humanos también. Son personas, esta es la denuncia que están haciendo, confiables, preparadas y honestas que tienen ya mucho tiempo prestando el servicio precisamente en este lugar. Bueno, quiero compartirle que el tema es que una vez que han destituido a estas personas, estos magistrados quieren imponer a personas de su confianza. Obviamente, el tema de corrupción está presente en este tema. Y bueno, pues quiero decirle que además la presidenta de este lugar es también presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados y Magistradas de Tribunales de Justicia de la Administración Administrativa, perdón, ACE. Y pues bueno, está haciendo esta denuncia y a pesar de todos estos, se suma a muchos más sucesos que han ocurrido en este lugar, en estos momentos se siente pues amenazada, han solicitado ya la destitución como presidenta y pues bueno, esto inicia o este último tema inicia a partir del mes de octubre pues del 2023. En unos días, obviamente el tema ya es público, pero citará algunos medios de comunicación para seguir exponiendo pues esta situación que, insisto, es un foco rojo que existe en estos momentos. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor presidente? Bueno, es lo mismo. No sé si es el Tribunal Superior de Justicia en Jalisco. Es correcto. Sí. Es algo parecido a lo que sucede en lo federal, se tienen que limpiar todos los poderes judiciales federales, en los estados y el Poder Judicial federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales, para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba, en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección, con voto directo, libre, secreto, de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados. Cuando yo fui jefe de gobierno en la ciudad, me pedían que yo presentara las ternas para jueces y magistrados a la Asamblea. Y yo le solicitaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad que ellos me sugirieran quienes, de acuerdo a su trayectoria, por profesionalismo, por honestidad, debían ser jueces o magistrados y me enviaban la terna y así la mandaba a la Asamblea. Nunca impuse a un juez, a un magistrado, nunca. Una vez fui a visitar, ya no era yo jefe de gobierno, al que era presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Fui con el maestro Batis, porque estábamos en la oposición y se hacían trámites para ayudar a la gente y el encargado de esas gestiones era el maestro Batis, que había estado de procurador y ya no estaba, estábamos en la oposición y me pidió, es que quiere el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad platicar con usted, nos invita a desayunar. Y por el trabajo que hacía el maestro Batis para ayudar a gente en sus asuntos, como defensores de oficio, fui a desayunar con él y con el maestro Batis. Entonces, en la plática me dice, yo le agradezco a usted porque yo estoy aquí por usted. No, yo no recuerdo que le haya yo nombrado ni propuesto. Además, usted entró cuando yo ya no era jefe de gobierno. No, pero estoy aquí porque usted estableció el método de que al presidente del Tribunal Superior de Justicia lo eligieran entre todos los magistrados. de modo que considero tener autoridad moral, es decir, no sólo lo deben de elegir los magistrados, al presidente del Tribunal Superior de Justicia en un estado, lo tiene que elegir todo el pueblo, porque también son muy pocos, 30, 40, 50. y hay componendas como sucede en el Poder Judicial Federal, que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces y hay amiguismo, influyentismo, nepotismo, corrupción, se forman grupos al interior del Poder Judicial como está. Entonces, ¿cómo resolver el problema?, que es lo que al final se debe de buscar, pues con la elección no quiere decir que eso sea infalible. Sí, pero se equivoca menos el pueblo, porque siempre los que se oponen a la democracia participativa y hablan de que la gente no sabe de esto. ¿Qué va a saber de elegir un juez, de elegir un magistrado, un ministro del pueblo? Claro que saben, ese pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente, es un pueblo sabio el pueblo de México. Se hace la promoción como campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudió. Bueno, porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado y si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, va a salir gente a decir, yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por por corrupción, porque yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro. Es el escrutinio público y lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen, no, que puedan participar todos los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija. Pero lo mismo que sucede a nivel federal te reproduce en los estados, lamentablemente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Continuar denunciándolo y buscar una salida, porque ¿cómo se le hace? No es sencillo, porque estamos hablando en el caso del Poder Judicial Federal, pues no sé, deben de ser como mil quinientos, dos mil jueces, quinientos magistrados, once ministros, dos mil jueces. Además, es un problema estructural, tiene que ver con la formación en las universidades. Imagínense cómo se formaron muchos durante el periodo neoliberal en 36 años, donde lo más importante era el dinero, lo material, donde en vez de interesarles a los servidores públicos, la defensa de los ciudadanos del pueblo, eran como empleados, siguen siendo, de los potentados de las minorías. Cuando estábamos viendo el periodismo del caso de la ministra Lenia, que devuelve parte de su sueldo, me llamó la atención. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. Claro, ¿por qué no pones la tabla?, porque ayuda a entender. Una cosa es el sueldo, ese es el sueldo base, ese es el sueldo, pero miren todo lo demás, el sueldo base, llega casi a 800 mil mensual. Pero les voy a poner sólo un ejemplo. Por ejemplo, esto, seguro de separación individualizado, miren cuánto es, 43 mil pesos mensuales. ¿Qué significa eso? Significa que les entregan esto mensual a cada uno y se van volando, porque es un seguro, un fondo. Y cuando terminan, si tardan 10 años, se llevan todo ese fondo. Esto, aparte del seguro de vida, aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse, esto significa en términos generales como cinco millones de pesos que se llevan. Bueno, pero ¿por qué los atienden también? ¿Por qué estos sueldos, estos privilegios, porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría? Si eso es lo que molesta, ¿quién le paga todo esto? El pueblo, el pueblo y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo, es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto un abuso, una exageración, no es nada o es poco, para lo que gana Loret de Mola, o el mismo López Óriga, o el mismo Ciro. Bueno, o sea, hay sus niveles, dirían en mi pueblo, nivelitos, porque Loret gana el doble de un ministro de un ministro de un ministro de estos privilegiados. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo mismo, es un sistema piramidal. Claro, los jefes de Loret y los jefes de los ministros no, son de los que ganan más en el mundo. Por eso es que tenemos que seguir con la transformación para que el gobierno esté al servicio del pueblo, pueblo, que el amo sea el pueblo, que se cumpla de que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo, del interés popular, del interés público. Más que esto lleva tiempo, siempre he dicho de cómo Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, la proclama represalia, lo asesinan, le cortan la cabeza, exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento por haberse atrevido a enfrentarse a la oligarquía, el padre de nuestra patria, por eso es un orgullo. Por eso celebramos el grito de independencia, no la consumación de independencia, porque eso tiene que ver con Iturbide, que lo que quería era ponerse la corona. Pero pasa el tiempo y porque se lucha en la revolución, por lo mismo por la justicia, y si se lleva 100 años, pero se logra abolir la esclavitud por la revolución. Por eso es muy importante las ideas, mantener las ideas. Puede ser que se proclama algo y no se convierte en realidad, pero esas ideas se mantienen y se dan circunstancias en momentos estelares, en tiempos de transformación y esas ideas se convierten en realidad. Esos sueños se convierten en realidad. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante, porque también no podemos caer en lo que sucedía antes. toda la culpa se le echaban a los políticos, a los legisladores, a los partidos. Estaba de moda eso. Claro que se lo ganaban los políticos y los partidos, pero los que mandaban ni siquiera perdían su respetabilidad y estaban dedicados a saquear, a robar. Se llegó a sostener, hubo toda una corriente de opinión en favor de los independientes, porque los partidos eran horrorosos, los políticos todos iguales. Lo mejor eran los independientes. De ahí surgió lo de la llamada sociedad civil, que es como una hija, un hijo, un retoño del conservadurismo neoliberal. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya dices a conocer lo que querías. La semana siguiente va a estar muy probablemente en agenda el tema y pues lo compartimos con usted.